Conociendo al Espíritu Santo, ¿carismas igual a santidad? Por mucho tiempo se ha impuesto la idea de que carisma es sinónimo de santidad. Por eso algunos se consideran fuera de lugar en cuanto a los carismas. Lo cierto es que una persona puede estar adornada con muchos carismas y puede ser una persona falta de santidad. Dios concede los dones para el crecimiento espiritual del individuo y de la comunidad, pero el individuo puede hacer mal uso de esos carismas, puede emplearlos para su beneficio personal, para ganar prestigio, para enorgullecerse. Sansón es un carismático y al mismo tiempo un individuo inmoral. Saúl profetiza y también odia a David, hasta intentar matarlo. Gedeón es instrumento de Dios para salvar a su pueblo y termina en un estado deplorable de espiritualidad. Carismas no indican santidad. Lo normal es que una persona santa, por eso mismo que se deja conducir por el Espíritu Santo cada vez, vaya siendo enriquecida con más dones espirituales para que pueda servir mejor a la comunidad a la cual se ha entregado con fervor. Todos nuestros grandes santos presentan una gama vistosísima de carismas superiores con que Dios los fue dotando conforme ellos se fueron abriendo más y más a la acción del Espíritu Santo. Aquí cabe hacer una distinción muy necesaria. No es lo mismo carismas que fruto del Espíritu. En Gálatas 5.22 se enuncian concretamente las virtudes que sobresalen en la persona que se deja orar al Espíritu Santo en su vida. El fruto del Espíritu apunta a la Carta de los Gálatas. Es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, mansedumbre, fe y templanza. Esta es la verdadera prueba de la santidad. El fruto del Espíritu que se manifiesta en las virtudes mencionadas indica que el individuo se ha dejado conducir por el Espíritu Santo y el Espíritu se manifiesta en él por medio de frutos de santidad. Para saber si una persona es de vera santa no hay que hacer el recuento de sus carismas sino hay que examinar si en ella se evidencia el fruto del Espíritu Santo amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Los corintios se llegaron a creer muy espirituales porque abundaban los carismas en su comunidad. Pablo que entendía de espiritualidad los llamó niños en cuanto a su madurez espiritual porque en ellos no se evidenciaba el fruto del Espíritu Santo. San Pablo les recalcaba a los corintios que se puede tener una fe que mueve montañas y hacer milagros espectaculares pero que si no se tiene amor no vale de nada. De aquí que carismas sin amor solamente sirven para vanagloria y perdición del que los posee. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos.